En mayo y junio se registran las temperaturas más altas del año. El termómetro puede marcar hasta los 46 grados centígrados en algunas regiones de Jalisco. Jalisco está que arde, y es que son los meses de mayo y junio cuando se registran las temperaturas más altas del año. De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, las altas temperaturas se deben a un sistema anticiclónico. El mes de mayo se registra por ser el mes más caluroso de todo el año. Es decir, en este mes es común que empecemos a observar temperaturas entre los 33, 34, 35, incluso hasta los 36 grados. Entonces sí es propio de la temporada. Mientras que el reporte diario de la Comisión Nacional del Agua señala a la zona norte del estado con clima seco y temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. El día de ayer que la temperatura máxima alcanzó los 42 grados hacia la zona de San Cristóbal de la Barranca y también hacia la porción norte del estado en Bolaños. Caso contrario ocurre en la costa donde las temperaturas rondan los 28 y 29 grados. Para esta región son los meses de agosto, septiembre y octubre los más cálidos. A nivel nacional, el calor pegó con temperaturas de hasta 45 grados centígrados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, así como Michoacán, Morelos, Guerrero, el estado de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Por ello, las autoridades piden a la población evitar exponerse al aire libre en un periodo de 12 del mediodía a 4 de la tarde, ya que está el índice V más alto. En caso de hacerlo, protegerse con bloqueador, mantenerse bien hidratado y evitar sacar a nuestras mascotas a la calle para que sus patitas no resulten lesionadas. Con imágenes de Fernando Chávez, Selena Gómez, Fuerza Informativa Azteca.